El día frío lo llegó, para mi grande la vida, con nuestra música querida. El día frío lo llegó, el día frío lo llegó, el día frío lo llegó. Mi menor gesto que indicara que me oyó. ¿Qué extraño? ¿Qué le pasó? ¿Qué fue lo que sucedió? Ella tan sensible y franca, ¿no le ha gustado mi voz? También usted se la hizo, tampoco le contestó, me dijo un guapo moreno que observaba mi estupor. Ya ve usted y me ha mirado. Ella es así. ¿Por qué pues? ¿Se le han subido los humos porque reina y señora es? No creo. Será tal vez que el nombre no le ha gustado porque lo de marinera fue posterior. Eso no es. Hace apenas unos días, lo mismo a mí me ocurrió. Y apelé a su antiguo nombre, Zamacueca. No volteó. ¿No le hizo caso? Ni caso. ¿No le gustó? ¿Qué sé yo? Lo cierto es que sin mirarme, al lado mío pasó. Y llevo algunas semanas, enquistado en esta esquina, esperando que se rompa esta imaginaria inquina. ¿Qué va a hacer usted? Sabe Dios. Pero tengo una esperanza, porque ahora somos dos. Ya recurré a varias tretas, ninguna fruto me dio. Tócalo usted el turno, amiga. Urguen su imaginación. ¿Qué hay que hacer para que escuche, se detenga, nos responda? Si está a gusto con su obra, si siente satisfacción. ¿Eso va usted a preguntarle? ¿Y usted? Pues eso yo no. A mí me importa saber el lugar donde nació. ¿Eso es fácil? ¿De dónde es? Dicen que de España. ¿Ah, sí? ¿No está de acuerdo? Pues no. ¿Africana entonces? No. ¿Entonces? ¿Entonces qué? ¿Soy acaso una divina que misterios de velara? En todo caso de bruja, no tengo sino la cara. ¿Que somos dos? Aceptado. ¿Que una idea de brotar? Dígame, ¿de la guitarra las cuerdas se hace trinar? ¡Perfecto! ¿Dónde aprendió? Por tradición. ¡Re perfecto! Mañana a esta misma hora lo esperamos, ¿sí? ¡De acuerdo! Al otro día en la esquina, no vino solo. Eran dos. Su hermano Gran Cajonero y el Amo del Bordón. Y ocurrió lo inesperado. El milagro apareció, cautivando con su gesto, hipnotizando, bailó. Toma, 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 toma. Toma, 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 toma. Olvidamos las preguntas ingenuamente planteadas. La vida de ella emanaba como diciendo, ¿qué importa? ¿Qué cosa puede importar el lugar donde nací, a quien vibra y vive en mí? No respondo a ningún nombre, bailo en tierra o en tapiz. Para vivir, falta, no hacen pergaminos flor de lis. Mientras existan guitarras, dedos que sepan tañer. Percusionistas con fibra, voces rajadas con fe. Yo estaré por siempre viva, pues la danza es eso, eso es. Eso que no se remera, que no se cuenta un, dos, tres. Es orgánica, sentida, brota del alma del ser. ¿Quieren conocer mi origen? ¿De dónde realmente soy? Pues de aquel que vibra y siente. Víveme, que a ti me doy.